¿Qué es el gobierno de la región? La tesorería de Castilla-La Mancha priorizará los pagos destinados a sanidad, educación, bienestar social, igualdad, vivienda y empleo, así como el pago de la nómina de los empleados públicos. La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas ha aprobado el Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería. El sector 24 de Albacete contará con pantallas reductoras de ruido y una balsa de laminación. Son dos de los requisitos de ADIF y la Confederación Hidrográfica del Júcar para poder desarrollar esta zona de la ciudad. Entre la carretera de Valencia y las vías del tren, frente al barrio de Medicina, se construirán 2.000 viviendas. Naturgy demuestra en 2019 su compromiso con la transición energética y eleva un 22% su potencia renovable. Durante el ejercicio, invirtió un total de 1.700 millones de euros, donde destacan los cerca de 600 millones de euros en nuevos proyectos renovables.